Saludos a todos, yo soy Neko, bienvenidos a Frickshow, ya el primer video del nuevo año Y para esto, más que nada, quiero traer todo el contenido que se pueda a este canal Y para ello, ahora va a aparecer todo lo que es Saint Seiya Episodio G para complementar Assassin Y a la vez, irle dando seguimiento a... a ambas obras Ya sin negar lo que es los Gaiden, que son algo en lo que estoy trabajando Todo irá fluyendo rápidamente y por ahora, después de un breve periodo de ausencia Simplemente voy a dar entrada a esta nueva historia de Megumokada Es una historia que tiene un diseño de personajes muy distintos Ya los que ya vieron el primer video de Assassin, ya se han dado cuenta de que me refiero con este tipo de diseño En Episodio G se nota mucho más, son historias independientes, pero cada una irá apareciendo Y en este caso, vamos a iniciar con esta obra de Megumokada Esta historia comienza en el Santorio, en la Cámara del Patriarca Donde un gran cosmos se manifiesta diciendo a la Patriarca que las tinieblas se apoderan de su corazón Se apoderan de él Luego, el Patriarca le pregunta a esta entidad quién es ¿Por qué pretende apresar su alma? Esta figura saca un objeto dorado y envuelve al Patriarca que se ha arrodillado Mientras la entidad responde que es la infinita oscuridad Es el poder dormido en lo más profundo del corazón del hombre Es el cosmos que mantiene orden Luego le dice al Patriarca que él es la persona que se opone a todo ese orden Traerá confusión y caos Es un hombre de corazón bondadoso, pero de espíritu oprimido que lleva a cabo actos crueles Dicho esto, este ser le pide al Patriarca que tome la daga Esta tiene el poder de eliminar a los dioses ya que él será quien los asesine Más tarde vemos al Patriarca empuñando la daga Pensando en Atena ya que llegó el momento de separarse de ella Luego camina por los pasillos pensando en que llegó la hora de unirse a su corazón O más bien, su corazón dejó de pertenecerle Después llega a los aposentos de la recién nacida Atena pensando en que se encomendará a la mano de la diosa Se acerca a ella y mientras la mira piensa que eso no será todo Antes de que provoque que emprenda el viaje va a susurrar de nuevo el juramento Así que el Patriarca mientras empuña a la daga dorada le dice en su interior Mi vida es tuya, te amo mi diosa Al instante alguien perturba este lugar preguntándole al Patriarca si de verdad piensa ablandir esa daga El joven a la par que se acerca le dice al Patriarca que esa niña es Atena Aquella que traerá paz al mundo No cree que lo que está por hacer sea la misión que se le da al Patriarca Tras esto el Patriarca baja la daga Luego le pregunta a Yoro si piensa interponerse en su camino Además le menciona que no es su voluntad la que desea clavar esta daga Todo es la voluntad de los dioses Ante esto el Santo de Sagitario se sorprende Posteriormente el Patriarca levanta la daga gritando que ellos no pueden oponerse a la voluntad de los dioses Ellos ya han elegido que esta niña debe morir y clava la daga pero a Yoro está quitando a la niña del peligro Volve al Patriarca y grita que jamás aceptará eso Por extracción el casco del Patriarca cae al suelo A Yoro mira esto sorprendido No puede creer que la persona que tiene enfrente sea el Patriarca al cual está elevando su cosmos Ahora esta persona le dice a Sagitario que ahora que ha visto su rostro deberá morir Todos los que desean proteger a Atena están condenados a la oscuridad Incluso el alma de esa niña También la de él está teñida de eso A Yoro le responde que en ese caso cambiará el destino de esa niña Aun cuando eso provoque que su alma se condene protegerá a Atena Para eso existen los santos Terminado este evento el manga nos envía 6 años después de esto Al 28 de marzo de 1979 en una planta nuclear de Estados Unidos Ubicada en la isla Three Mile del estado de Pensilvania donde todo es un caos La gente está sumida en el terror ya que esta isla está en peligro Un reactor está a punto de fusión Por ello la radiación sigue concentrándose y si llegara a explotar El saldo de muertos se elevaría por los 27 mil personas Además de que la radiación de esta explosión afectaría hasta China Por todo esto un hombre comenta que si todo sucede Los Estados Unidos serían responsables de la destrucción del planeta Luego le dice un hombre llamado John Black Que para detener eso llevarán a cabo una misión secreta Que en la que confiarán en sus habilidades Él le contesta que está preparado para ingresar en el mismo núcleo del ser necesario Acto seguido mira unos documentos expresando que si han llamado a un negociador como él No se trata de un incidente cualquiera A lo que le contestan que todo es un acto terrorista Seguidamente John Black entrega los papeles a su superior Comentando que no estaba al tanto de que iba a trabajar como miembro del servicio secreto Pensaba que solo iba a tratar con otras personas Pero ve que deberá guiar a una persona hasta el grupo de terroristas Pero alguien más irrumpe en la conversación diciendo que no fue un grupo Solo se trata de un hombre John Black consternado grita que eso es imposible Nadie podría pero esta persona comenta que es posible Todos en la habitación voltean a ver a esta persona que resulta ser un joven que comenta Que en este mundo hay fuerzas que ellos jamás podrán combatir Son seres que poseen un poder inimaginable para ellos Al verlo John Black entiende que esta es la persona que debe guiar Así que le pregunta con desesperación a su superior Si realmente quieren que lleve a un niño hasta un infierno radiactivo lleno de terroristas No obstante la respuesta que recibe es que no es de su incumbencia Su trabajo es guiarlo Con esto claro John Black se disculpa ya que se rehúsa a cumplir esa misión Aun si el presidente lo ordenara no está dispuesto pero su superior le contesta que no son órdenes del presidente Son de alguien que tiene mucha más autoridad que él Luego John Black le pregunta si existe alguien así Alguien que pueda ordenar y controlar a los Estados Unidos También pregunta cuál es el interés que tienen en enviar a ese niño Pero su superior le grita que no está discusión Él y su grupo tienen menos de una hora para llevar a cabo esa misión El destino del mundo estará en sus manos Después de esto lo que vemos es una tienda de campaña En la que el joven le pregunta a John Black si partirán pronto Luego el hombre le contesta que puede ver que su inglés no es nativo Así que le pregunta al joven de dónde es Él le contesta que nació en Grecia John Black mientras se prepara exclama que viene desde muy lejos Pero luego lo hace saber que comprende que mantenga en secreto sus cosas Pero le pide que si van a trabajar juntos le diga su nombre El joven contesta que se llama Leo John Black lo mira diciéndole que entiende Le está diciendo su alias Comprende que no confía en alguien que acaba de conocer Pero puede confiar en él porque va a protegerlo Al oír esto Leo le pregunta si lo protegerá por el honor que tienen los militares Luego mientras se pone un traje especial John Black le contesta que no es por eso Además él es solo negociador independiente Ante esto el joven lo mira y le pregunta ¿Por qué arriesga su vida en una misión peligrosa si no es un militar? El hombre le contesta que él decidió hacerse cargo de casos como estos siendo negociador Aclaró que es cierto que lo hace por dinero Aunque no fue el único motivo También le menciona a Leo que proteger simplemente por el honor de un país no tiene sentido Pero aunque solo utiliza las palabras puede proteger a alguien Dicho esto le pregunta al joven si no cree que algo así es más importante que el honor de un país Al oír esto Leo comenta que lo comprende Este es su honor pero John Black lo interrumpe mencionando que puede ver que su inglés no es bueno No se trata de honor sino de algo que las personas llaman orgullo Luego el hombre le dice a Leo que la conversación llegó a su fin El tiempo se acaba así que le pide al joven que se ponga el traje de protección para salir Sin embargo Leo dice que no necesita eso John Black no comprende de lo que habla Solo le pregunta si no entendió de nuevo su inglés Si no se pone ese traje va a estar en problemas Leo le contesta que decidió confiar en él aunque lo acaba de conocer Por eso le pregunta a John Black si no puede confiar también en él No necesita de eso si va a protegerlo Eso es algo que también hará John Black se queda sin palabras al oír que el chico va a protegerlo Después le dice a Leo que es cierto Va a protegerlo Finalmente John Black salió sin el traje protector al lugar que él mismo describe como un infierno radioactivo Piensa que está caminando en ese lugar pero no siente miedo Y llega a la conclusión de que se debe a la presencia del chico que acompaña También se da cuenta de que Leo despide a una misteriosa aura dorada que lo llena de tranquilidad Mientras ambos siguen su camino Leo nota el asombro de John Black Así que le pregunta al hombre si está bien Él le contesta que sí Luego le pregunta al joven por qué no les pasó nada a sus cuerpos También le pregunta si no puede ver esta cosa que los rodea Una especie de luz de color dorado John Black comenta que podría ser un efecto de la radiación Pero Leo le dice que no salga de ella Es una barrera de protección El hombre se queda sin nada que decir No hace más que preguntarse qué clase de habilidad es esa Pero Leo interrumpe sus pensamientos al preguntarle si ya están en el centro del reactor Él le contesta que sí Han llegado pero no entiende por qué venir a un lugar como este en el que le cuesta creer que puede haber un humano Al instante la puerta frente a ellos se destroza John Black entra en pánico Piensa en que el reactor llegó al punto crítico pero acaba abandonando esta idea No se trata de eso Puede ver un hombre al fondo Esta persona envuelta en un intenso brillo le pregunta si es un santo John Black no entiende así que este hombre le dice que de otra forma no habría podido venir sin protección Así que vuelve a preguntarle si es un santo John Black le contesta que lo siente Pero no tiene idea de lo que habla Solo es un negociador que viene a escuchar sus demandas así que le pregunta qué es lo que quiere El hombre le contesta que solo desea una cosa Enfrentarse a un santo John Black no entiende esta demanda por lo que el hombre le dice que los insignificantes humanos no podrían entender Esas personas siguen existiendo Existen desde la mitología Son guerreros que viven por la paz del mundo En sus cuerpos reside el poder de los dioses Esos son los santos de Atena Todas esas batallas que narra la mitología son verdaderas Los hombres que forman parte del ejercito de la diosa Atena son los santos Pero aunque posee el poder de un santo no pudo convertirse en uno ya que requiere de algo más que fuerza Luego lanza un ataque gritando que se trata del cosmos La fuerza que vuelve todas esas cosas posibles John Black, incrédulo, se pregunta qué es esa fuerza Y cómo es posible que haya logrado destruir parte del rector con las manos desnudas Posteriormente este hombre le cuenta que el cosmos arda hasta volverse el poder necesario para vencer Así que decide luchar contra quien sea con tal de encender su cosmos Ya ni logra recordar cuántos hombres mató Pero eso fue algo que al santorino le pareció y lo expulsaron por sus acciones Antes de que lograra obtener el reconocimiento de un santo La armadura Por todo esto decide aprobarle a los humanos que es digno de ser un santo Leo por su parte solo escucha a este hombre decir que si es explotar este rector volverá al mundo cenizas Esto atraerá a los santos para que lo detengan Cuando esto pase matará a uno de ellos Así que le dice a John Black que un negociador es inútil para un caso así Dicho esto el guerrero ataca a Leo pero John Black se interpone recibiendo todo de frente El cuerpo de John Black ha quedado destrozado Por ello Leo se acerca a él preguntándole gritos por qué ¿Por qué se salió de la luz? No era necesario Igual hubiera estado bien John Black le contesta que lo que hizo ese hombre no fue un movimiento común Además sigue siendo una persona con un pésimo inglés Ayudar a las personas es algo lógico Nunca es en vano Es algo natural Después John Black cae en brazos de Leo diciendo que no se necesitan explicaciones Para poner tu vida en juego si es por alguien Tras esto el guerrero se pregunta si ese hombre deseaba tanto ser un héroe Pero al final no consiguió nada con sus negociaciones Leo por su parte mira el cuerpo de su difunto compañero Luego se levanta y le contesta al guerrero que su negociación tuvo éxito Porque no vino a negociar con él Su deber era convencerlo de que no se necesitaba una razón para ayudar a alguien Disipó sus dudas Al oír esto el guerrero le grita que ante el caso debería disculparse con él personalmente En el reino de la muerte Acto seguido lanza un ataque pero Leo lo retiene fácilmente Luego le grita al guerrero que lo único que va a caminar en el mundo de los muertos es él Ahora el guerrero al ver el poder de su adversario comprende que tiene enfrente a un santo Paralelamente Leo pregunta si eso es todo lo que tiene Ningún santo caerá con ese nivel de fuerza y velocidad Después eleva su cosmos y una gran luz envuelve el lugar El guerrero en su pensamiento menciona que una luz dorada se reúne en el chico Es un santo de oro Ahora el joven Leo porta su armadura haciéndole saber a este hombre que en nombre de toda la gente que murió por sus estupideces En especial de John Black acabará con él No solo eso Morirá en medio de la desesperación Al ver la armadura el guerrero menciona que esa es una de las doce que siempre existieron desde los tiempos mitológicos Solo con feridas a los doce más fuertes Pero Leo interrumpe diciendo que no le interesa saber su nombre Su lápida no llevará ninguno Nadie sabrá de él así que le ordena morir El guerrero molesto le grita que no lo subestima y lanza un ataque pero resulta inútil Leo lo cubre como si no fuera nada El santo de oro le afirma al guerrero esto Luego le comenta que sus ataques son inútiles para él Después le pregunta si alguna vez ha sentido la oscuridad en su corazón hasta concentrarse y ser fuente de todo el poder Va a mostrarle todo su cosmos El guerrero menciona que el ataque que prepara es muy poderoso pero es perfecto Si mata al chico probará su fortaleza pero Leo contesta que lo único que probará será su debilidad Acto seguido lanza el plasma relámpago que destroza a su enemigo sin piedad Terminada la batalla lo que vemos es a un guerrero agónico que débilmente piensa que todo acabó Fue un golpe a la velocidad de la luz que lo atravesó Tras esto finalmente muere Leo por su parte camina diciendo que pensaba que todo esto era un desperdicio Que era un asunto que el santario debía arreglar y que en algún tiempo pensó que ellos solo debían desaparecer Hicieron mucho daño a su familia pero ahora entiende que no pudo ver algo tan aparente Jamás necesitó de una razón para proteger Después llega hasta el cuerpo de John Black Lo cubre con su capa con lágrimas en los ojos pidiéndole perdón por no comprenderlo Él lo protegió pese a que no sabía ni su nombre Es un nombre que jamás olvidará Por eso le dice a John Black que desea que escuche el suyo Él es el santo dorado de Leo Ayoria Posteriormente el manga nos muestra los montes pindos en Grecia Donde una figura misteriosa le dice a alguien que aún no escapa de sus recuerdos dolorosos Su lamento sigue estremeciendo la tierra pero también menciona que ya no va a dejar que se sienta así Esta criatura a la que le habla derrama lágrimas Es una figura gigantesca de tierra a la que la persona encapuchada llama padre Y le promete que detenga del odio que lo acecha Mientras tanto en otra zona alguien le informa a Ayoria sobre el gigante Cosa que sorprende al santo y el informante le pregunta si cree que es imposible que exista una criatura de leyenda Aún así ellos como santo también son parte de las leyendas A Ayoria le responde que ellos son diferentes a esos monstruos Luego el informante menciona que esa es una expresión muy fría Por ello le pregunta si se está oponiendo Ayoria le responde que no se refiere a eso Solo es que los santos existen bajo el honor También del orgullo pero la realidad es que solo son esclavos de las peleas para proteger a la gente A esa idea es a la que se opone Después de esto el hombre comenta que lo que está diciendo está lleno de ironía El deber de los santos es proteger Estar del lado de la justicia así como del amor para proteger a la tierra y a la diosa Atena Si sigue esas palabras hará que el deshonor que dejó su hermano Ayoros desaparezca Estas palabras hacen enfurecer a Leo quien le grita al hombre que no hable de su hermano en su presencia Acto seguido lanza un ataque Esta acción hace que el hombre comente que habla demasiado Luego levanta su mano logrando defenderse del ataque de Ayorio Después le dice al santo de Leo que lo disculpe Tendrá cuidado con lo que dice La situación hace que Leo se sorprenda El hombre que tiene enfrente detuvo su ataque Por ello el joven llega a la conclusión de que esta persona es igual a él Al instante el hombre comienza a liberar a él congelado mientras le dice a Leo que se calme Luego levanta su rostro Es camos de acuario quien comienza a decirle a Ayoria que ellos son los santos dorados Los guerreros de más alto rango así que debe mantener la cama en cualquier situación De no hacerlo hará que sus subordinados se sientan inseguros Leo le responde que si quiere puede ser tan frío como quiera Dicho esto le pide a Acuario que le dé el escrito del patriarca Ya que puede entender que será él quien se encargue del gigante Acuario le dice que lo desconoce La orden que le dieron fue entregar el escrito Desconoce su contenido Aparte le comenta a Leo una cosa más Ahora que ha regresado al santario debe portar su armadura Esa es la vestimenta de los santos Leo sin decir mucho le pregunta si esa es forma de mostrar sus respetos al patriarca Luego aprieta el escrito que Camus le dio para luego mencionar que esas cosas no le interesan Después de esto vemos a Ayoria caminar hacia su destino pensando en el escrito del patriarca En él se menciona que el gigante aparece en las noches Por su tamaño destruye todo con facilidad El ejército tratado de hacerse cargo del perennio en arma logra dañar al gigante Luego el joven piensa que cuando una situación llega hasta este punto La tarea es para los santos Luego mira los alrededores de su destino destacando que ya se ha evacuado la gente Aparte de soldados del santario y gente del ejército no hay nadie en 40 kilómetros Cuenta con buena área para el combate Nadie morirá Tampoco habrá problemas si llega a destruir parte del lugar En ese momento Leo se perturba Siente una presencia en el lugar razón por la que comienza a llamar a esta persona Le dice que es inútil Sabe que está ahí Luego le pregunta si no es consciente de que la zona fue evacuada Pronte será un campo de batalla Si no lo abandona va a morir Dicho esto alguien sale Un niño que le pregunta al joven si viene a matar al gigante Leo se sorprende de que la presencia no sea más que un menor Luego el niño le dice que sabe que el gigante ha hecho mal Pero no es su intención Solo es que sufre Leo le responde que lo matará por eso El niño a gritos le pide que no mata a su padre Cosa que deja confundido a Leo Instantáneamente el gigante emerge frente a ambos Rápidamente Leo cubre al niño pero piensa que está en problemas Si utiliza todo su poder el niño seguramente es alterido Tiene que estar preparado para defenderlo y cuando llegue un momento adecuado lanzará un golpe El gigante por su parte se acerca Ayori al verlo se sorprende bastante El gigante no es más que una estatua de piedra La criatura suelta un golpe a que Leo esquiva con el niño En el aire Ayori se pregunta que es ese sujeto Puede notar que todo su cuerpo se está deteriorando pero continúa en pie Es una estatua viviente que continúa moviéndose impulsada por el deseo de otra persona Son los sueños del alma Entendido esto Leo llega a la conclusión de que la estatua está siendo movida por Cosmos Ante esto Ayori nota que el gigante los ha acorralado con su brazo Esto enfurece a Leo quien le grita al gigante que no se aproveche de la situación Luego suelta un grito a la armadura de Leo Le pide que se convierta en luz y proteja su cuerpo Tras estas palabras desde el santuario la armadura de Leo responde y abandona la quinta casa Esto es algo que Shaka nota desde la casa de Virgo pero alguien lo interrumpe El santo de Virgo le pregunta a esta persona que es lo que vino a hacer a su templo Su compañero santo de oro le responde que no es así Va a bajar al templo que sigue así que necesita atravesar la casa de Virgo Por esto el santo le pide que le permita pasar Shaka le pregunta al santo Milo de Scorpio que es lo que dice en el templo de Leo Aparte le hace saber que si llega a suceder algo en ausencia de Ayori El castigo será para los relacionados con eso Scorpio le contesta que Camus es su amigo así que prestará un poco de su poder Esto le hace preguntar a Virgo mientras beba un poco de té si la razón podría ser ayudar a Ayori Pero Milo se muestra furioso Le dice a Shaka que eso no es así Ayori no respeta nada Además no puede confiar en alguien que comparte sangre con aquel traidor Que tuvo la salida de levantar su mano contra el patriarca El hermano mayor de Leo es un demonio sin corazón Al oír esto Shaka le da Scorpio una taza de té A la par que le contesta que si ese es el caso Ellos deben apelar a su corazón y esperar un poco más Ya que la misión que se le dio a Ayori requiere que tenga un noble corazón Milo toma lo que le ha ofrecido a su compañero mientras pregunta a qué se refiere con eso Shaka le responde que si Ayori resulta ser un hombre sin corazón como su hermano no podrá ganar la batalla Será incapaz de destruir lo que los sentimientos del hombre crearon Volviendo al campo de batalla Ayori avista a Leo Mientras protege al niño lanza un poderoso ataque al gigante pero no resulta Ayori exclama con sorpresa que la figura debería de estarse dentro sano En cambio está reconstruyéndose Está reviviendo Ahora comprende por qué las armas no lograron hacerle daño El niño por su parte mira con asombra la armadura ya que esto significa que está frente a uno de esos hombres de los que le habla su padre Los santos Seres que protegen la paz y la armonía Dioses con un corazón humano Ayori al oír esa descripción le dice al niño que está exagerando un poco Eso no es verdad Aunque deja de lado eso para decirle que el lugar es peligroso Debería alejarse No obstante el niño le pide que espere un momento Su padre fue un escultor al servicio del santario cuyo deber era construir estatus por petición del patriarca Él le prometió 100 estatus siguientes Consiguió ser 99 pero en la última enfermó de gravedad Mientras él se mantenía enfermo le recordó que su madre ya había muerto No quedaba nadie pero él Su padre jamás se apartará Esas fueron las últimas palabras que le dijo Después de eso la estatus número 100 comenzó a moverse El alma de su padre es la que la mueve No sabe que está muerto ni cómo calmar su dolor ahora que ya no es humano Solo lo busca a la par que soyiosa destrozando todo por la eternidad Por eso él es el que debe morir No su padre Está seguro de que si sucede su padre se detendrá Leo lo mira sin decir nada Luego lo sujeta de la mano para llevarlo con él Hecho esto Leo le pide al niño que lo observe Su padre no deja de protegerlo aún después de muerto Por eso debe responder a sus deseos viviendo No muriendo Acto seguido Leo le grita al gigante diciéndole que su hijo está aquí Ahora él es quien se hará cargo de él hasta el día en que puede vivir por su cuenta Hasta entonces se volverá su hermano mayor El niño se sorprende Después la estatua gigante es que voltea para soltar un golpe que devasta lo que Leo tiene enfrente Por ello el santo doro enciende su cosmos gritándole al gigante que su cosmos está en lo más profundo de su alma Es algo que no puede mentir Con él le mostrará que su corazón es sincero atravesándolo Dicho esto Leo lanza el relápago de voltaje atravesando el cuerpo de piedra mientras sujeta al niño Posteriormente Leo menciona que el cuerpo de piedra finalmente se desploma Luego le dice a su hermano menor que su padre se va, debe despedirse de él El niño con lágrimas en los ojos le dice a su padre que ya no tendrá que sufrir más Acto seguido pasamos a la casa de Virgo donde Shaka menciona que el cosmos habita en los corazones de las personas Es cierto que hay casos en los que ese poder se usa para hacer el mal Aún así el cosmos es el poder que guía sus corazones al camino correcto Ayoria ha cumplido su misión Virgo le contesta que el santo de Leo sigue teniendo malos modales El usar la armadura solo para los combates es una falta de respeto al patriarca Virgo le contesta que es cierto Ayoria no tiene modales pero tiene algo más Un fuerte amor por la humanidad Paralelamente en el campo de batalla Leo le pregunta al niño cuál es su nombre Él le contesta que elitos así que Leo le hace saber que su nombre es Ayoria Puede llamarlo así de ahora en adelante Terminado este evento pasamos a ver un lugar con una gran tormenta Ahí alguien menciona a Leo con duda Le comenta a un sirviente suyo que tan solo es uno de los doce santos dorados Luego le pregunta si cree que será un problema para ellos Aunque él mismo le menciona que lo olvide No cree que Leo signifique algo Pero este subdito que resulta ser el patriarca le dice que Leo es un hombre inmaduro Que ya trae consigo la señal del desastre Por ello no hay duda de que en algún momento él se convertirá en un problema Este ser le comenta que no cree que uno de sus santos de oro que posea Sea un problema pero si es tan alto su grada desconfianza que le otorgue una prueba El patriarca arrodillado contesta que la respuesta sobre Leo está en su sangre El santo dorado de Sagitario que dio su vida para detener el asesinato de Atena es el hermano de Ayoria El hecho de que también fuera elegido santo dorado es un mal presagio Por esto el patriarca pregunta si no será la voluntad de los dioses la que hizo esto pero un gran poder cubre el lugar Una fuerte entidad aparece gritando que la única voluntad divina es la suya No aprobará a otro dios Quien acompañaba al patriarca le responde a este ser que sus palabras equivalen a sus propios deseos Quien siga falsos dioses y no acepta el régimen que él les da como reyes tonto Luego mientras despliega poder de sus manos expresa que le intrigan los colmillos de Leo Comprobará cuán fuerte es su cosmos Acto seguido pasamos a las calles de Grecia en las que Litos camina Piensa en que ya pasaron dos semanas desde que se volvió sirviente del señor Ayoria Mientras entra a una tienda piensa que el lugar en el que vive ahora no está en un mapa ordinario Ahí se presenta al dueño como Litos Crisalis sirviente de Ayoria de Leo El dueño le pide que lo acompañe y abre un portal para él Después de esto Litos piensa que el lugar en el que vive es un lugar donde solo van guerreros y colaboradores Es el santuario de Atena en el que Litos ya ha aparecido Caminando en el lugar ve el coliseo en el que gobierna el portavoz de Atena, el patriarca Litos mira a unos guerreros intercambiar golpes que levantan la tierra con admiración y temor En ese momento alguien le pregunta si fue a hacer compras al exterior Litos llama a este hombre Galan Él le dice que debería apresurarse con el encargo que le dio el señor Ayoria No debería distraerse con los entrenamientos En el santuario estos combates son usuales, se acostumbrarán a algún punto Litos le contesta que lo siente, le causa problemas Galan le contesta que no es así porque ambos son sirvientes del señor Ayoria Litos le contesta que es cierto, pero no cree acostumbrarse a eso Es increíble que en esta era una construcción tan antigua como el santuario se conserve También el sorprendente entrenamiento por el que pasan los guerreros para convertirse en santos Todos rompen las rocas con las manos desnudas Luego Galan le explica que ellos al convertirse en santos deben llevar el entendimiento del poder más allá Porque es imposible destruir algo solo con fuerza Un impacto solo conseguirá destruir tu propio cuerpo Así que le pregunta a Litos si sabe que el mundo está compuesto por átomos Litos contesta que se lo explicaron una vez en la escuela Aunque no entiende que tiene que ver eso por lo que es su compañero Mientras camina hacia su destino a su lado le explica que todo está unido por electrones que complementan a los átomos Y que la esencia de las técnicas de los santos es hacer arder su cosmos desde lo profundo de su corazón para destruir esos átomos El universo nació del Big Bang Todos están cubiertos con ese poder Por esa razón la voluntad de un santo es capaz de expulsar ese poder oculto El cosmos Litos con esta explicación exclama con admiración que el cuerpo de los santos debe ser como el acero Pero Galan le contesta que no es como lo cree Muchos aspirantes han tratado Varios lo logran pero sus cuerpos no son capaces de soportarlo Solo aquellos que soportan las duras pruebas así como los entrenamientos son dignos de la armadura Él no lo logró y perdió el brazo derecho Ante esto Litos se disculpa por hacerle decir ese tipo de cosas pero Galan le dice que no importa Está feliz con la vida que lleva como sirviente También continúa explicándole que hay tantas armaduras como constelaciones 29 en el cielo del norte 47 en el cielo sur Y 2 están cerca del sol Son 88 santos los que existen Ese es el sueño de todos los combatientes Obtener una de esas armaduras con la esperanza de alcanzar la cima Las 12 constelaciones cercanas al sol Las de los signos del zodíaco Esas armaduras que brillan como el oro Que solo se les permite vestir a los 12 más fuertes que son conocidos como los santos dorados Litos se sorprende mucho ya que entiende que Ayoria es alguien verdaderamente admirable Galan le contesta mientras se acercan a la quinta casa que ese es su señor El santo de la constelación de Leo Un noble y orgulloso combatiente Servir al lado del señor Ayoria para él es un gran honor Esto hace que Litos le conteste que tiene razón Ayoria no es solo un hombre fuerte También lo salvó junto con su padre A lo que Galan contesta que a pesar de su edad El señor Ayoria posee un gran corazón Al instante le dice a Litos que dejen esa plática sí Debería entregarle a su señor lo que le encargó Razón por la que Litos se va corriendo mientras le dice a Galan Que se encargue de la cena Tras esto Galan se percata del que el clima ha cambiado Acto seguido un relámpago cae Algo que extraña a Galan por el clima de hace un momento Luego comienza a sufrir El brazo que perdió le duele como si estuviera incendiándose Posteriormente algo aparece escrito en ese brazo artificial Arkane Mientras tanto en el interior de la casa de Leo Litos le pregunta en voz alta al señor Ayoria dónde se encuentra Él le contesta que está en la bañera Luego Litos se dirige ahí diciendo que ya compró lo que le pidió Pero destaca que es algo para tañer el cabello Así que le pregunta a Ayoria quién va a usar algo así Leo mientras aparece menciona con ironía ¿Cómo que quién? Yo lo haré Luego le menciona a Litos que si él fue el que lo pidió Es lógico que él lo use Litos por su parte mira con sorpresa a su señor Ya que el color de su cabello es dorado Leo incómodo responde que sí Ese es su color natural pero no le agrada mucho Litos le pregunta con disgusto por qué ¿Por qué si se trata de un color tan hermoso? No es más que un desperdicio A lo que el santo responde que hay personas muy molestas Hay quienes al verlo no tienen una buena reacción Porque intentan recordar a través de él Alguien que no desean recordar Esta explicación deja pensando a Litos Pero Ayoria le interrumpe diciendo que no importa Luego le pide que la añude a tañirse Así que Litos se apresura a hacer los preparativos Luego Ayoria piensa que es su deber sellar Esa apariencia sucia que jamás debe ser mostrada Pero aunque quiera ocultarla Con cada año que pasa se percata de que se parece a él Después Litos reaparece Diciéndole a su señor que todo está listo Ayoria le contesta que se dé prisa para que puedan ir a cenar Pero nota algo particular en Litos La cual le dice que aprovechará para tallarle la espalda Es hábil haciendo eso porque siempre tallaba la de su padre Ayoria grita alterado a Litos que es una mujer Ella contesta así preguntando si es un problema Pero Ayoria simplemente le grita que debió haber sido más claro con él A la par que la llama tonta Le grita que se vaya y que se vista Ya fuera de la bañera Litos se viste preguntando qué fue lo que hizo ¿Por qué su señor se molestó de esa manera? Paralelamente Leo mientras hace lo que le había pedido a Litos Piensa que cometió una gran equivocación Aunque se trata de una niña Entró al baño con una mujer Al terminar Alguien le pone una toalla en la cabeza Diciendo que debe cubrir su cuerpo O se enfermará Es Galán quien le asegura a su señor Leo Que el quinto templo se ha vuelto bastante animado Desde que Litos llegó Ayoria por su parte Lo único que hace es ver a su siervo con fastidio Para reclamarle que él ya sabía que Litos era una mujer Galán le pregunta si realmente no sabía También le pregunta si no era obvio A lo que Leo le grita que no lo sabía Si fuera así no le hubiera pedido que entrara a la bañera con él Aún así su sirviente comenta que no fue algo grave Después Galán comienza a decirle al santo de Leo Que es poco lo que se puede entender con una apariencia Si se toparan con su verdadero ser Sería una persona totalmente distinta a lo que tienen enfrente Su corazón es lo más importante Si pudieran observar el brillo del cosmos Guardado en lo más profundo de ella Conocerían su verdadero ser Ayoria se queda mirando fijamente a su siervo Luego su expresión cambia por completo Mientras le pregunta con fastidio Si ese es otro de sus complicados sermones Galán le contesta que si así le pareció Se disculpa pero Leo le dice que no importa Sabe que es un hombre que dice lo que piensa Pero cambia de tema para preguntarle a Galán Que es lo que le ocurre a su brazo Pareciera que tiembla El sirviente le contesta que realmente no lo sabe Pero se siente bien No hay de qué preocuparse Aparte le comenta que sabe que las viejas heridas duelen Por otra parte en un lugar distinto Alguien le dice a su dios que espere por favor Pronto se deshará del abominable castigo Para que pueda retomar el dominio del mundo Aparte le informa a su dios Que ya han localizado el tesoro sagrado que le fue ocultado Dicho esto Este se acerca a una fuente de agua Donde a través de su poder Le muestra a su dios que ese objeto Se encuentra en lo profundo de la fortaleza sagrada del santuario Los doce templos protegidos por los santos de oro Los más poderosos de todos Más allá de estos Está la camada del patriarca Y tras ella una estatua enorme de la diosa Atena En el pedestal de esa Es donde está sellada su arma divina El Megas de Panón Cuya llave para liberarla Está en esa estatua Esa misma está protegida por los santos dorados Pero el individuo le menciona a su dios Que ellos no están a su altura Por lo que ha decidido hacerse cargo ahora mismo Del santo de Leo Que es mal presagio Así que mientras hace surgir su gran poder Declara que Leo será destruido Por las manos de ese hombre en quien confía Posteriormente volvemos al santuario Donde la marca que había aparecido en el brazo de Galán Es de nuevo visible Cosa que hace sufrir al siervo de Ayoria Leo se altera mientras Galán le grita con rabia Que él es un mal presagio Inmediatamente Galán suelta un golpe Que Ayoria esquiva Y contraataca con una patada Pero Leo se percata Que el cosmos que mana de Galán No es suyo Al mirar el brazo de su sirviente Lo entiende Él está siendo manipulado por otro cosmos El que pertenece de verdad a Galán Ha desaparecido Pero alguien rompe la atención de Ayoria Se trata de Litos Quien al oír el escándalo Le pregunta a su señora Ayoria Que es lo que pasa al mismo tiempo que se acerca a él Ayoria le grita a la niña tonta Que no se acerque Sin embargo Galán se percata Por lo que suelta un golpe Ayoria intercepta este golpe con habilidad Luego prepara un potente golpe Que lanza Pero al hacerlo la duda de Leo se muestra Él mismo detiene el puño frente a Galán Acto seguido El siervo de Ayoria golpea a Leo Por lo que empieza a sangrar Al ver esto Litos se preocupa No obstante Un santo dorado aparece Diciendo que eso no fue una lenta reacción De parte de Ayoria Él no quiso golpearlo Por esto El santo de Virgo Shaka Le pregunta a Ayoria ¿Por qué permite este alboroto en el sagrado templo? Lo que a él le gustaría Es que mantuviera las cosas en orden Como el guardián que es Luego le explica a Ayoria Que el corazón del hombre Ha sido manipulado Ya no lo ve como un maestro Luego Shaka le pregunta a Leo ¿Cómo es que algo tan simple Le ha dado problemas? Es claro que con uno de sus golpes Acabaría con él Si se protegiera con su armadura Los ataques que le ha dado Se regresarían Dicho esto Virgo le dice que la solución A su problema es sencilla Debe matar a ese hombre Galán mira con furia al santo de Leo A la par Lito se preocupa Por lo que el santo de Virgo Le ha pedido a Leo Pero Ayoria Mientras eleva su cosmos Le dice a Shaka que se calle Parece que solo le gusta Ir a los demás templos A decir insolencias Leo es su templo Por ello le exige a Virgo Que no se meta en esto Luego Ayoria le grita Que Galán es un sujeto Bastante molesto Que siempre lo irrita Con palabras complejas Pero ese idiota Es importante para él Siempre se ha mantenido a su lado Seguidamente Le dice a Galán Que él mismo habló de ello Sobre la verdadera apariencia De las personas Luego le pregunta Si será alguien que mata Sin tener motivo alguno De su verdadera apariencia Después Ayoria grita Que jamás lo aceptará Sabe que no es su verdadero ser El que tiene enfrente Sabe que él es un guerrero Del santuario Que mantiene su honor en combate Al instante Galán arroja su puño a Leo Quien le grita a su sirviente Que incendie su cosmos Él cree en su resplandor Dicho esto Galán comienza a sufrir Al mismo tiempo Que un gran poder Se deja ver en su brazo Algo que Leo nota Entiende que el cosmos de Galán Está tratando de expulsar Al cosmos que lo manipula Ahora puede ver claramente Su esencia Así que Ayoria grita Que con su cosmos Se hará cargo de ella La eliminará Shaka por su parte Le pregunta a Leo Si piensa golpear Una maldición hecha de luz Virgo se pregunta Si su compañero Podrá lograrlo Después piensa Que el poder de los santos Está en su cosmos Que puede destruir A los santomos Por ello También puede acabar Con la luz Tras esto Galán lanza un golpe a Leo Pero él la esquiva Luego contraataca Hacia el brazo de Galán Dañando este cosmos maligno Que finalmente Se ha expulsado Del cuerpo de Galán Acto seguido Este cosmos desaparece Momentos después Galán se encuentra en el suelo Acto seguido Se levanta débilmente Preguntándose Que fue lo que le pasó Ayoria le contesta Que no pasó nada Solo se cayeron Unos pedazos de la construcción Al ver a su señor Galán se preocupa Por las heridas de su cabeza Pero Leo le dice Que son estupideces Solo le cayeron Unas piedras en la cabeza Por lo que se da cuenta De que su memoria Es igual que su tanto Brazo artificial Después le dice a Galán Que la única Que está bien es Litos Ella resultó ser La más fuerte de la casa La niña responde Que sí Es la más fuerte Pero Galán le pide Por favor a su señor Que ya no diga tonterías Ahora mismo Le traerá la medicina Luego le dice Al santo de oro Que como está sangrando No debería estarse moviendo Ayoria bastante molesto Responde que él Y el otro sujeto Lo irritan Son unos malditos Él y el estúpido de Shaka Que solo se dedican a hablar Mejor deberían callarse Esta discusión Hace que Litos Comience a reír Al mismo tiempo Fuera de la casa de Leo Shaka de Virgo Observa la construcción Mencionando que Ayoria Resultó ser un león Extremadamente gentil Pero puede que ese rasgo Sea el que lo destruya Luego se marcha Mientras recuerda Ese cosmos oscuros Y menciona que le preocupa Al propietario de esa energía A lo lejos El dueño de la maldición Se muestra frustrado Por lo que pasó Jamás se imaginó Que Leo pudiera destruir Algo que no tuviera Un cuerpo sólido Así que admite Que Leo podría volverse Un problema Razón por la que ahora Van a mostrarle su poder El poder de la familia De los dioses Con esto Damos fin a este video Este pequeño punto Que voy a mencionar Tanto aplica Como en los guidance De los canvas Tanto en esta obra De episodio G Si algo se le agradece A como desenvuelven A los santos Es que vemos Que los santos de oro Hacen más que cuidar Las casas del zodíaco Y eso está muy bien Puesto que si se manejan Como los más poderosos Se ve que tienden A resolver asuntos Que están fuera del santuario Ya sea si es enviado Uno o varios Pero si Los santos de oro Son más que los guardianes De Atena Y también Vemos Todo lo que es La estructura de Saint Seiya En el mundo moderno Cosa que nunca se había explicado antes A lo mejor Con Saori Kido Y como desenvuelve A los santos Si Pero Atena El santuario El patriarca Etc Y como funciona El santuario Para meterse En los asuntos De lo que se podría considerar Si nos ponemos Un tanto burocráticos Seguridad nacional O algo por el estilo Vemos como se introducen Aquí a los santos Y que realmente Incluso los gobiernos Para su desgracia Vemos como se lamentan Bajan las manos Y reconocen que hay un poder Superior a ellos En Saint Seiya En el PCDG Esto es lo más Que nos han dado como explicación Y eso se agradece mucho Ahora veremos A Ioria A Alitos A Galan Y muchas cosas Que están por venir En esta obra Sobre todo Con los nuevos enemigos Que aparecerán Por ahora No puedo hacer más Que seguirlos invitando A que compartan Estas historias A que sigan Viendo este contenido Y si realmente Quieren más De todo el cosmos De Saint Seiya De todas estas historias Tanto episodio G Assassin Y también ya tengo Contemplado sacar Saint Seiya El manga clásico El manga original Como quieran llamarlo Para que se conozca Toda esa historia He visto en comentarios Que algunos Me lo han estado pidiendo Y si lo voy a tomar en cuenta Para que fluya También lo que es La versión del manga Y vean todos los cambios Por ahora Solo que decir Sayonara